Para que entiendan que los políticos de talla internacional son puros niños berrinchudos, cheque usted nomás. Corea del Norte lanzó una tercera tanda de globos llenos de basura hacia Corea del Sur. Bueno, puede ser. Esta vez, al parecer, con desechos humanos parasitados. O sea, estamos hablando de calabaza, no con parásitos. Para analizar el contenido, en estos 70 globos se cree que los parásitos proceden de... Bueno, ya lo dije, ¿no? De desperdicio humano. No vamos a dejarla ahí. Aprovecho. La presidenta de Perú, Dina Boloarte, quien viaja en este momento a China. Ahorita está en el aire, mi comadre. Está en medio de la polémica nuevamente, después de la difusión de un audio del Ministerio Público que la implicaría en una acción contra la exfiscal de la nación peruana. Resulta, mis niños, que el exabogado de la presidenta Boloarte dice que la mandataria pagó 30 mil pesos, bueno, no pesos, 30 mil dólares, 30 mil billetes verdes para crear un chat falso y así lograr incriminar a Patricia Benavides, quien fungía como fiscal de la nación. Fíjate nada más el desastre, ¿qué es esto? Fíjate nada más el desastre. Fíjate nada más el desastre, ¿qué es esto? Sao la edad. Se trata, es estimula la globalización,